Esta es tu canción, Manuelito Guzmán, el transporte, te canta, Ceci Narváez Ven mi negrito que la noche entre los dos, bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar, chulla vidita que se tiene hay que disfrutar Este si es el verdadero ritmo tradicional del transporte Si, 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 si Vamos ahí, vamos ahí Es el transporte un ritmo tradicional, que se lo baila por todito mi cuadro Con alegría hay que cantar, hay que gozar, saca sombreros, zapateando, que caray Guzmán para callante Si, 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 siga bailando Ven mi negrito que la noche entre los dos, bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar, chulla vidita que se tiene hay que disfrutar Baile, 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 baile Manuelito Guzmán, esta es su canción Es el transporte un ritmo tradicional, que se lo baila por todito mi cuadro Con alegría Con alegría hay que cantar, hay que gozar, saca sombreros, zapateando, que caray Ven mi negrito que la noche entre los dos, bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar, chulla vidita que se tiene hay que disfrutar Es el transporte un ritmo tradicional, que se lo baila por todito mi cuadro Con alegría hay que cantar, hay que gozar, saca sombreros, zapateando, que caray Subtitle en Jnkoil